La cosa era chocante, ahora vamos a entrar en un tema que alguien me decía, ¿qué son los obeliscos? Pues ahora vamos a ver qué son los obeliscos. Y diréis, ¿y qué tienen que ver los obeliscos con lo que estamos tratando? Pues vamos a ver. Aquí, bueno, ya veis una cierta relación, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sabéis qué es lo de la derecha? ¿No tenéis idea? Ah, Washington, la Casa Blanca. Y adelante vemos una cosilla, ¿no? Ahora vamos a ver a la izquierda, ¿qué aparece? ¿Qué es esto? Esto es Roma, la Plaza de San Pedro. ¿Y qué vemos en común entre una foto y otra? Un obelisco. Es igual, derecha que izquierda, Roma que Washington, los dos delante plantaditos tienen un pedazo obelisco. Un obelisco que ya ves que es una cantidad de piedra impresionante puesta en vertical, con una forma cuadrada que se va estrechando desde la base hasta su punta y termina en forma piramidal. Remarco piramidal de pirámide. ¿Qué cosas? ¿Por qué tienen esto? Es que hace bonito y ya está, ¿no? Son monumentos. ¿Sí? Son monumentos y ya está. Vamos a ver un poquillo en todo esto. Vamos a leer dos textos que aparecen en la Biblia de hace miles de años, donde aparecen estas palabritas también. ¿Sabéis? Los obeliscos no son un invento moderno. Para nada. Fijaros en Segunda de Reyes, capítulo 10, versículos 25 y 26, según la Biblia amplificada, una versión bíblica. El rey Geú dijo a los guardias y a los oficiales, entrad y matarlos para que ninguno escape. Está describiendo una situación un poco conflictiva. Y ellos lo mataron con sus espadas y enfrente del rey, los guardias tiraron los cuerpos fuera y vinieron a la parte interior en medio de la casa de Baal. Luego veremos quién era Baal. Ellos sacaron los obeliscos de la casa de Baal y los quemaron. Otro texto más. Jeremías 43, 13, versión Dios habla hoy, otro tipo de versión bíblica. Destruirá los obeliscos de Leópolis en Egipto y prenderá fueba a los templos de los dioses de Egipto. Aquí lo que queda claro es que cuando aparece la palabra obelisco, a Dios parece ser que no le gusta mucho. Porque automáticamente, patam, esto va a terminar mal. Los eruditos dicen al respecto, obelisco, hebreo plural, machevot, o algo parecido, yo no sé leer hebreo. Término que aparece en el hebreo de Jeremías 43, 13, en la versión Dios habla hoy, y que se tradujo estatuas en un pasaje que describe la destrucción de objetos del culto en la ciudad del sol egipcia, Betsemes, también llamada Heliópolis. Son la misma ciudad. ¿Qué significa? ¿Ciudad de qué? Ciudad del sol. De allí salen los obeliscos, algunos de ellos que están repartidos en varios sitios, entre los cuales uno de ellos puede parar a un sitio que ya lo habéis visto en fotografía. Luego hablaremos un poquillo más al respecto. ¿Vamos a ver un poco los obeliscos en general? Vale. Empezamos por un obelisco que, mira, es negro, de color por la piedra que está hecho, es negro. Y curiosamente aquí vemos algo. ¿Sabéis quién es este señor que está arrodillado? Esta es la imagen aumentada del mismo obelisco. Pues es Jehu, el señor del que hemos oído hace un momento, un rey israelita, de esos tiempos, que precisamente está arrodillado delante de un rey asirio. Terminó muy mal este señor, ¿eh? Y yo no sé si veis este signo de arriba. ¿Veis un pajarillo con las alas tendidas y algo más? Era el símbolo que tenían para determinar que era el sol. El dios sol. ¿Vale? Tened presentes estos conceptos. Sol, sol. ¿Recordáis? Sol de Fátima. Con relación a los treces. Obedisco. Un sol. Dios sol. Vamos a ir viendo más cosas. Bueno, me quedaba deciros una cosa. Antes lo hemos leído. Por lo general, los obeliscos medían entre 20 y 32 metros de altura. O sea que no eran muy pequeñitos, ¿no? Eran un pedazo de piedra. Que se veían bastante. Y eran utilizados en el culto a Baal. Baal era una divinidad cananea. Cuando los judíos, el pueblo hebreo, salió de Egipto, fue a su tierra prometida. A lo que Dios les dio, que era la tierra de Palestina, que se llamaba Canaán en ese entonces. Y allí vivían los señores, que eran los cananeos, que eran adoradores de Baal. ¿Vale? Ahora ya empezáis a coger un poco los conceptos. Vamos a saber entonces también que Baal era precisamente considerado o identificado con Helios, el dios Sol. Que para los egipcios se llamaba, ¿cómo el dios Sol? Ra. O sea que cuando animéis a alguien, Ra, 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 estáis diciendo Sol, Sol, Sol. Ya no digo Ramón, es otra historia, ¿vale? Vamos a ver qué significa la palabra Belzebú. ¿Qué tiene que ver Belzebú ahora aquí? ¿Qué pone este dios? Os pensaréis. Vamos a verlo. Viene del griego Belzebúl y Belzebúl, señor de las moradas infernales, nombre del jefe del mundo demoníaco, Satanás, príncipe supremo de los demonios. Cita textos bíblicos donde aparece esta palabra. En la literatura cananea de Ugarit, la palabra ZBL significa príncipe y la forma ZBL, B mayúscula, coma L, príncipe Baal. Así aparecen algunos textos con los componentes de Belzebú invertidos. Por ello, el nombre se referiría al antiguo dios cananeo Baal. O sea que si algún día cogeis una Biblia y le dices, Belzebú, príncipe de los demonios, podéis traducirlo por Baal, el dios sol también. Príncipe de los demonios, ¿quién es? Satanás, Lucifer y el dios sol, entonces ¿quién es? Anda, pues es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a avanzar un poquito y aquí tenemos la plaza de San Pedro en Roma, ¿verdad? Y bueno, os hago un poco de historia. Este mide 25,30 metros. ¿Veis que está bien situado? Una placita muy bonita. ¿Y sabéis por qué está aquí este obelisco? Alguien se lo llevó a cuestas porque, ah, lo planto aquí a ver se crece. Pues no. Resulta que hubo un señor llamado Gianlorenzo Bernini, que era un arquitecto que hizo toda esta columnata de la plaza de San Pedro. Y este señor, según los expertos, estaba muy influido por un filósofo hermetista, hermetista es gente que está metido en ocultismo, cosas extrañas, y jesuita alemán. O sea, fijaros, ¿eh? Parece una contradicción, ser jesuita y ser ocultista. Pues era posible. Llamado Atanasius Kircher. Y este señor, además, decía que era un especialista en jeroglíficos egipcios. Luego veréis el porqué de egipcios, claro. Curiosamente, alrededor del obelisco, ¿veis algo? ¿Qué pasa alrededor del obelisco? Aquí hay una redondita. ¿Lo veis todos bien, no? Vale. Pues los antiguos sacerdotes egipcios, al igual que el mundo de la masonería, saben y relacionan que cuando hay un obelisco con una redondita, un círculo alrededor, es un simbolismo de algo muy concreto. La ciudad del sol, Betsemes, Heliópolis, en Egipto. ¿Por qué relacionan una cosa con otra? Esto está puesto aquí por gente que precisamente estaba metida en el mundo del ocultismo. ¿Sabéis? Este obelisco, en un principio, lo llevó Nerón a un circo romano. ¿Saben un circo romano? Con el paso del tiempo quedó medio fragmentado por el suelo, enterrado, y luego ese señor lo recuperó y lo puso justo aquí delante. ¿Por qué? En 1784, Ignas van Born, gran maestro de la logia La Esperanza, coronada en Austria, publicó un artículo sumamente interesante. Entre la relación de la masonería con los misterios de Isis. ¿Quién es Isis? La diosa egipcia hermana de Horus, dios del sol. Por cierto, el compositor Mozart pertenecía a esta logia amazónica. ¿Lo sabíais? Mozart también estaba puesto en este rollo. El gran genio de la música. Pero, ¿y el obelisco de Washington? ¿Qué es? Es un monumento que es conocido como el monumento a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Y, bueno, claro, no es tan antiguo. ¿Veis aquí su construcción? ¿Y qué veis? ¡Ay! También le han puesto un circulillo. No se lo he puesto yo. Nosotros lo hemos marcado para que lo vierais, ¿eh? Allí abajo también lo veis que está ahora actualmente cercado de banderas en redondito. ¿Por qué esto? ¿Por qué dentro de un círculo? ¿Sabéis qué significa el obelisco? Es curioso, ¿eh? Bueno, antes de esto voy a deciros algo. ¿Os habéis fijado cómo está puesto? ¿Qué hay allí, al fondo? El Capitolio. Y cuando salen los presidentes a hablar, siempre salen mirando hacia dónde. Hacia aquí. Curiosamente, en línea recta. ¿Y qué hay detrás de la gente? El obelisco. Y yo no sé si os habéis dado cuenta también, pero, bueno, quedaros con esta imagen, ¿vale? George Washington. Esta foto la vimos el otro día. Fijaros ahora en detalles. ¿Qué hay al fondo, a la derecha? Capitolio. ¿Y arriba qué hay? ¡Uy! Un ojito. Iluminado, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué más? El dólar. La pirámide del dólar. ¿Y qué vemos por comparación? ¿No es lo mismo? El ojo masónico. El ojo que todo lo ve. Bueno, pues ya veis cómo empiezan a salir cosas por aquí. Que el ojo que todo lo ve, ¿qué simbolizaba? ¿Lo recordáis? ¿A Lucifer? ¿A Lucifer? Bueno, pues ahora vamos a ver un poquillo más. Vamos al de la Plaza de San Pedro. Yo no sé si veis algo aquí. ¿Me da miedo acercarme? Por no cargarme esto. ¿Veis el obelisco allí al fondo de la Plaza de San Pedro? ¿Lo veis todos? ¿Sí? Vale. ¿Veis que también hay una línea recta donde la gente se pone a ambos lados? Deja todo esto libre. ¿Y aquí qué pasa? ¿Quién oficia aquí abajo? El Papa, cuando sale, oficia justo aquí. ¿Os dais cuenta que siempre... Vamos a ver la otra toma. Cuando sale el Papa desde su balcón, ¿hacia dónde va a mirar? ¿Puedes clicar, sispao? Fijaros. Impresionante. Sinceramente, cuando grabé estas imágenes de la televisión, mientras salía siendo elegido, no pude hacer más que quedar realmente impresionado. Ahora sabréis más del porqué, de aquí a un momento. Pero cuando vi esta imagen del Papa, mirando a las multitudes, pero en línea recta, ¿a quién? Al obelisco. Como en la Casa Blanca, cuando sale el presidente, mira hacia el obelisco. A mí esto me estaba diciendo muchas cosas. Como una línea de influencia directa, ¿eh? Vamos a ver un poquillo esto. Para los ocultistas, el espíritu del antiguo dios egipcio Ra, ¿sabéis dónde residía? ¿O reside aún? Dentro del obelisco. En el obelisco. Para un ocultista, esto no es un montón de piedra. Las cosas son simbolismos de algo y transfieren un algo a las personas. O sea, que nosotros vamos por ahí y decimos, un tostopiedra, vale, me gusta, no me gusta, ya está. Para ellos, ¿no? Para ellos, es una fuente de energía que les transmite algo. Los símbolos transmiten cosas. Nada que ver con cualquiera de nosotros, con su pensamiento de gente de a pie. Entonces, si eso es Ra, el dios Sol, igual a Baal, igual a Lucifer, ¿a quién se está dirigiendo cuando sale así? ¿A las multitudes, tan solo, para ser aclamado o para pronunciar algo, al igual que el presidente de Estados Unidos? No. Está recibiendo la influencia directa del espíritu que dicen de Ra, de Lucifer. Y estos son sus símbolos. Y esto no lo sabemos, al menos que empecemos a ahorgar un poco. O sea, que ahora, cada vez que veáis la televisión y veáis cuando salen a hablar, fijaros si dan alguna instantánea más. Porque esas imágenes se ven a menudo. Y no son porque sí. Pero entonces, si esa misma presencia representa a Lucifer, a Satanás, por eso el obelisco es tan importante en el mundo de la masonería. ¿Recordáis las tumbas que vimos el primer día en Estados Unidos, de unos señores masones? Tenían cruces todas, ¿verdad? Arriba. No. No. ¿Qué tenían? Obeliscos. ¿Por qué? Pues porque para ellos, ese es su dios, Lucifer. ¡Qué gran diferencia! O sea, que si ahora vais a cualquier cementerio, y en Barcelona, más que aquí, podéis andar entre las tumbas, y si veis películas de Hollywood, mirad esos cementerios donde los entierran en el suelo, y veréis que normalmente, entre medio de cruces, de repente en un lado, pam, obeliscos. Pam, obeliscos. ¿Por qué? ¿Que se crían como las setas? No. Porque debajo está enterrado un señor mason. ¿Veis? ¿Veis de dónde surge su doctrina? Pero, qué casualidad, que el día alabado y santificado por el papado, el domingo, ¿qué significa el domingo? Día solis. Día del sol. Eso es lo que significa el domingo. Día dedicado al dios que todos los paganos adoraban, que era el sol. Y curiosamente, ese día, es el mismo que ahora están promocionando tanto, para que el mundo observe como día de reposo. Qué cosas, qué extrañas coincidencias. ¿Tendrá que ver esto algo con la marca de la bestia? Esto lo veremos en la última de las conferencias. Y ahora vamos a hacer un poco, una cosa que dices... Uy, esto no... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!